La colocación en los mercados internacionales, como anunció el gobierno, de 3.800 millones de dólares recientemente, eleva la deuda pública del sector no financiero de 39.152 millones de dólares a casi 43.000 millones de dólares, y por lo tanto, como porcentaje del PIB, la de 48.2% a 52.9%, por un aumento que supera el 4.5%. Este nuevo endeudamiento es un préstamo internacional irracional, dado que el gobierno ha anunciado que estos recursos se van a destinar a gastos corrientes, y resulta que todo financiamiento externo que no se dedique a inversión, a proyectos de obras, de infraestructura a proyectos productivos, no tiene sostenibilidad financiera en el tiempo, y por lo tanto, perjudica la sostenibilidad del pago de la deuda pública en la República Dominicana. Por eso yo entiendo que las autoridades del gobierno dominicano se han equivocado al tomar este dinero prestado, los 3.800 millones de dólares, para gastos corrientes, en vez de buscarlo o de procurarlo en el presupuesto de la nación, redirigiendo recursos que están destinados para gastos improductivos, y que perfectamente pueden redestinarse a gastos sociales para los distintos programas sociales que tiene el gobierno, así como también para los gastos en salud que son necesarios en la actual coyuntura. Por lo tanto, considero que el nuevo financiamiento externo por 3.800 millones de dólares es una operación financiera internacional y racional desde el punto de vista financiero, y por lo tanto es improductiva.